Hola, soy José Estrada, soy el coach del equipo de la preparatoria de béisbol. Hago este video en base a poner una rutina en casa. El primer ejercicio es sentadilla con torsión, ¿vale? Bajo y no. Son tres repeticiones de 15. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es desplante hacia enfrente. Enfrente y luego sería hacia atrás. Este ejercicio son 10 desplantes con cada pierna. El tercer ejercicio serían yoguis en el mismo lugar. Vamos a trabajarlo por medio minuto, 30 segundos. Equivalente a 30 segundos, estando en el mismo lugar. Después serían los famosos bullpies. ¿Vale? Empieza es la marquilla, paro y brinco. Serían tres repeticiones de ocho bullpies. Quinto ejercicio sería 30 segundos en mariposas. Hago los 30, no paro y sigo con yogui. Les voy a pasar el mensajito a los muchachos que se cuiden mucho, que no anden afuera en las calles y simplemente que se cuiden. Es duro, pero se puede trabajar en casa, muchachos.